Música Bueno, de manera clara y honesta, nosotros no hemos recibido un documento oficial, no nos habíamos enterado sobre este llamado a huelga, sí habíamos escuchado de otros compañeros, de clientes relacionados que vienen por acá, por los establecimientos comerciales, y a través de unos que otros medios de comunicación, pero realmente de manera oficial no hemos recibido ningún tipo de comunicado al respecto. Bueno, definitivamente nosotros no hemos tenido reunión posterior al poco conocimiento que tenemos a este llamado a huelga, y por ende no hemos tomado ninguna decisión en cuanto al sector. Lo que sí hacemos es un llamado de que si se va a realizar la huelga, que se haga de manera pacífica, pero además tomando en cuenta que muchas de las reivindicaciones que hemos escuchado, por las cuales ellos van a realizar este paro, pues se está trabajando. Los mismos representantes del FALPO a nivel local y de otras instituciones como la Fundación de Mamatingo y de la Junta de Vecinos han estado muy de lleno en lo que es la edificación de la obra del hospital, del hospital San Vicente de Paul. Entonces es por esto que sería importante que por lo menos esa parte la evalúen. Como presidente de esta institución, hoy martes nos están informando de que están programando un evento huelgario para este lunes. Nunca en la vida se había programado un lunes para establecer un evento de esa magnitud, debido a que el comercio permanece cerrado los domingos. En vista de eso, ya el evento iría cansado el lunes, porque estaríamos cerrados el domingo, que es el primer día, y el segundo día el lunes. O sea que no nos sorprende a nosotros esa información, el cual desconocíamos y no tenemos a la vista una opinión acabada, determinante con relación a esa actividad, que obviamente puede ser que el lunes sea el tercer día, porque hay negocios que los sábados en la tarde cierran. O sea que eso habría que ponderarlo, analizarlo, si quieren real y efectivamente tener un evento de éxito en la magnitud que ellos pretenden, porque hay que tener consciente que el pueblo de San Francisco, el pueblo del Cibao, del Nordeste, como es regional, vive del día a día del chiripeo en la calle, de buscársela para el sustento de su familia. Y si los sábados en la tarde la gente se recoge en su hogar y los domingos pues se divierte un poco, los lunes van a amanecer sin un centavo para la comida de su casa. Es bueno ponderarlo por el factor humanitario en ese sentido, ya que realmente pues podría lacerar un sector importante que son las clases más humildes de la región nordeste y del Cibao.